Hoy tenemos una tarea muy difícil. Vamos a buscar en las calles de Buenos Aires la mejor empanada. Todos sabemos que las empanadas, las más ricas del mundo y del país, están en casa, están en Tucumán. Pero vamos a buscar la versión que más se parezca a la nuestra. La que está cortada a cuchillo, la que no tiene aceituna ni pasas de uva y que tiene los 13 repulgues, que viene de los 12 apóstoles y de Jesús. Eso, dato para los que no lo tenían. Un montón de cositas que tiene nuestra empanada y que seguramente acá no la comen así. ¿Querés ver? ¡Vamos! Bueno, estamos en Génova, ubicado en Avenida Corrientes, al frente de los teatros. ¿Estamos con Pablo? Pablo, ¿cómo estás? Están compitiendo contra los tucumanos. Estamos complicados. ¿Qué tiene la empanada típica de carne, que sé que es demolida? La carne picada se cocina primero, se le agrega morrón, cebolla y llevan una aceituna. ¿Aceituna completa? Entera. ¿Con el carozo? Sí. Pero eso es riego de vida. A probar, no queda otra. Bueno, esta empanada está bastante buena. Lo que no hice fue contar los repulgues. Tiene que tener 13, como dije en la introducción, porque es de los 12 apóstoles más Jesús, que eran los 13. Bueno, yo creo que esta sí llegaba, me la comí antes de tiempo, pero no importa, está buenísima. En tucuman cada vez vienen más chiquitas, así que a esta yo le pongo un buen puntaje. ¿De qué tenés? De... 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 Bueno, tres. Tres. De... Dale. Bueno, estamos listos ahora. Estoy como una desgustadora de empanadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y once y medio, porque está media chanfleada, pero te digo que igual tienen pinta. Pedimos con limón, pero no tienen limón. Es una característica mood de tucumanos y a mí como que no me gusta sin limón. Y empieza la desilusión, porque usted señor y señora ve que es carne molida. Rari, para los tucumanos, yo le tengo fe de que puede tener algún tipo de sabor interesante, así que me la meto. ¡Buah! Está muy rica, pero no es una empanada. Para mí no es una empanada, es una tarta. Después de tanto buscar, estamos a las afueras de un local que promete tener, por lo menos, las mejores empanadas de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque son traídas de nuestra provincia. Por supuesto que sí. Se llama Famayá Empanadas de Tucumán. Estamos con Maxi Albornoz, dueño de Famayá Empanadas Tucumán. Así es. ¿Por qué metiste en Famayá en Palermo? Plena ciudad. Claro. Mi mamá y mi papá son tucumanos, son de Famayá. Y mucha gente le gustaban las empanadas que hacía mi mamá, ¿por qué no lanzarlos a esto? Bueno, entonces ahora se viene la prueba de fuego, porque voy a tener que probar, ver si conseguimos la mejor empanada de Buenos Aires. Yo tengo toda la fe. Sí, yo a todo le pongo limón. No puedo espaldar. No puede. ¿Los porteños piden limón? No. ¿Por qué no piden? No, no piden. La clave es el limón, la carne a cuchillo. ¿Tiene morrón rojo? Tiene morrón rojo. Sí, 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 señor. Yo me hago la chef. Arte culinario. Bueno, no, está buenísima. La mejor empanada está acá, sin duda. La mejor empanada está acá, sin duda.